Para nosotros es una gran satisfacción, perdón, Blavio Américo, Gustavo León, acá de la Municipalidad Provincial de Mano. Decía, es una satisfacción dentro de todas las vicisitudes que estamos pasando, el mal de Dios, vernos a los ministros recepcionándonos a una masa que viene con un solo propósito, señores de los ministros, la justicia de la solución a los problemas. Hasta hoy los municipios y los alcaldes hemos sido siempre ignorados en estas mesas de diálogo y en las conversaciones que se han realizado. Creo que es un bonito momento donde nosotros nos involucramos y más todavía un defecto del Estado peruano ha sido la desarticulación entre los diferentes sectores. Y yo creo que radica la debilidad fundamental y ahí es donde debemos incidir nosotros si nos sumamos como alcaldes para aportar de alguna forma en esta solución. La minería muchas veces se ha dado concesiones, no necesariamente consultándonos a nosotros, pero no sabemos dónde y cuándo son los corredores y los límites. Vengo de una provincia donde una mitad conserva la naturaleza y su plenitud, que es el mal, y Vizcarra, y la otra mitad que se ha considerado como corredores vineros. Es, nos ponemos en un fuego cruzado los alcaldes, pedirles a ustedes y los ministros, sentémonos en esta mesa, pongamos las cartas con la claridad que corresponde y asumiremos responsabilidades. Y en esta mesa nos falta también una situación importante para esos aportes financieros que bien se han repetido el día de ayer, que el gobierno regional debe asumir con alguna responsabilidad de presupuestales. ¿Pero cómo cambiar esto si no tenemos algún miembro del Ministerio de Economía y Finanzas que nos dé las salidas apropiadas para reestructurar inclusive nuestros presupuestos, no solo regional, sino también municipal? Somos municipios con escasos recursos económicos y sabemos y tomamos la palabra del ministro Branco A.S. de ese cuero de la minería tan satanizado en la área de luz donde salen las pobreas. Y tiene toda la razón. Y el campo de actitud se da en los alcaldes y en su pueblo. No hay una terquedad, señores ministros, a ello. Somos conscientes de que hay un problema. Pero esta solución y el bienestar para nuestro pueblo debe manar el consenso de todo lo que estamos acá. Agradecerles esta reunión y sé que vamos a llegar a un buen fin. Gracias. 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 Gracias.